Como escenario, el lugar que hace 64 años recibió a los rebeldes en su entrada a Cumanayagua. La céntrica avenida Menéndez Peláez acogió a combatientes de la Revolución Cubana, hoy como protagonistas de la gesta que dejó al municipio como territorio libre. Acompañados de representantes de empresas y entidades, participaron del acto cultural que dirigido por José Oriol González, director del Teatro de los Elementos, mostró lo mejor del arte en la municipalidad. Fue un día de inmensa alegría que marcó el inicio de una nueva etapa de transformaciones a favor de los humildes. El agradecimiento eterno a los combatientes que lucharon para que el sol brillara para todos y en especial a los que hoy nos acompañan. Cuba espera la celebración del 64 aniversario del triunfo revolucionario con todo optimismo, confiada en su presente y su futuro, y sin tener que rendir cuentas ni hacer concesiones a quienes desde los Estados Unidos intentan en destruirnos. Los cubanos estamos viviendo momentos extraordinarios y difíciles, pero también gloriosos al convertir los reveses en victorias. Estamos cerrando un año difícil como pocos y aleccionador como todos, de mucho trabajo en medio del despiadado y cruel bloqueo, la compleja situación económica por la que atravesamos, la carencia de recursos materiales, los problemas con la generación eléctrica, a lo que se suma la batalla mediática y la confrontación en las redes sociales. Pese a ello, el municipio exhibe buenos resultados en el desarrollo del curso escolar, con un 98.8% de promoción. Bárbara Veloz Hernández, personalidad con una trayectoria en el sector educacional, recibió reconocimientos y medallas que otorga por única vez el Consejo de Estado a propuesta del Ministerio de Educación. Como cierre, una representación de jóvenes con banderas cubanas y del 26 de julio colmaron el escenario, que hoy vuelve a reafirmar que el municipio mantiene la condición de libre. Guillermo Martínez López, Noticias Ur.